Es que pone 4.000 Vale, este Este es el que vale Este es el que vale, ya está Y Ale Me está fallando en todo esto Seguido No puede ser que me falle tanto De verdad, eh Que harto estoy de que me... ¡Ah! Voy a eliminar todos los directos Si he tomado por culo Bueno Vamos a dejar este Es que como puede fallarme tanto la conexión Joder Pero lo voy a dejar así, eh A la que le den Lo voy a dejar así Por favor Es que además Por favor Chicos, es que no sé cómo voy a hacer Hay días que va perfecto Y hay días que no me va bien Ahora está en 1.400 Y se ve como un pulso Pues bueno Tenta estabilizarlo Estabilízalo ahí No me desestabilices el juego Por favor Lo siento por hacer esto, vale Pero es que yo Estoy harto Que ponga la puta fibra de una vez Marijonazo Por favor ¿Qué os cuesta? No, no, no Ahora es... Hoy estoy con un ping Y a tomar por saco Ya está Bueno Pues nada, va Así, así Queda así Joder con el ping Venga Anda Yo no entiendo Me pone que hay ping Y que hay paquetes Y paquetes Y hace lo que da la gana Estoy muy desconcertado Con todo esto Que está pasando Ya está Que corten 3.000 Por eso no quería poner la cámara Porque a veces que tengo Los enfados Te lo hago Y no es por los enfados Porque estoy cansado de... Tengo cara de cansado No puede ser ¿Por qué hay tanto ping? Joder Hay una de ping Que da miedo, eh ¿Por qué hay tanto ping? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué cojones? Acabo de ver las ruedas por fuera. ¡400 de pin! ¡¿Pero a dónde vamos?! Ahí ya es que funciona el puta madre y hay otro que... ¡Venga! De verdad, ¿eh? Yo lo siento por estar así, pero es que de verdad me encanta. ¡Chicos! ¡No estáis conmigo de que sea así! ¡Por favor! ¡Joder, tío! ¡Es que me parece un puto asco! ¡Otra vez fin! ¡Venga! ¡Toma por culo! ¡Rapin por todo! ¡No! Hoy no sube. ¡Coño ya! ¡Joder! No estaba en directo y también tenía ping, ¿eh? O sea que no es por culpa de... No es por culpa del directo. No es culpa del directo. Lo acabo de descubrir. Disculpa del puto pin de mierda que me dan los de... Esta compañía. ¿Cómo puede ser que tenga tantísimo ping? ¡Tantísimo! Me dan ganas de terminar después la partida y largarme por acá para olvidarme de esto. Si llueve, pues que me den fibra y ya está. ¡Joder! Yo ya no puedo hacer nada más. ¡Va en serio! Mantengo la calidad en el mismo sitio y falla así. Vamos otra vez a aparecer. Ahí está, otra vez. Ya, sin estar del todo. ¡Del todo! Es que mirad mi cara, tío. Es que estoy hasta las narices, ¿eh? Otra vez. Otra vez. Si aquí tengo 3.000... Tengo un día en calidad a ver qué tal se ve, pero no me va a molar nada. Me queda a ver mal. Tío. Tío. ¡Llueve! Qué jodido. Venga. Adentro. Además con la cámara, que ahora me mola hacerlo con la cámara. ¡Volvete! ¡Bueno! ¡Volvete! 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 Joder, te has pasado. Madre mía, la que os acabo de montar el tío. Madre mía, la que os acabo de montar. 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 Ya se me bajaron Las revoluciones Ocho días Y no era que en CB La opción esa me baja Me controla la calidad Cuando supera los 3000 Sigue superyendo de los 3000 Y no tiene que subir de los 3000 A ver si no me la vea Por dios Esperemos que no la ve Que lo va a hacer Que lo sé yo Hay esto otra vez Es que esto es increíble Pero un pin que da miedo ¡Qué buena! ¡Qué buena! O no hay Fortnite, ¿eh? No, no hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez ¡Suscríbete! 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 Toma Bueno, por lo menos hago algo Bien Momento Joder, que no se vea eso Y yo en un partido competitivo Y haciendo la niña Estoy bien apoyado Soy un maniático En serio, soy un maniático Podrías estar viéndome tocar la Ahí Yo no os vi ahí En esta temporada no os vi nada Vale, hostia, oro Una hora más Uy Portugueses Que maniático soy, en serio Como tuve que centrarme en esta mierda Amigo Está lloviendo No os da centrar la puta cámara ni de cor Eso me descoloca Tengo que ponerla más ahí Tengo que ponerla más aquí Ahí Ahí está en el medio Y así Qué maniático soy, eh En serio Podrías encontrar a una persona más maniática Que yo Por las cámaras Hasta que no esté en su sitio No me paro Hostia Mierda No me paro No me paro Tuve que No me paro Es pesadilla el bonito ese. Y porque estaba liable. ¡Hombre, metieron! Es que yo, yo se he empezado así. Dejé la cosa ahí. Ahí, ahora está bien. Ahí, ahora está bien. ¡Vamos! 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 No voy a ir al Fortnite hoy Hoy no, mañana sí Tío, que tengo la cara que estoy medio muerto Quiero jugar un rato al Rocket Para no perder Y no entra Y no entra Ah, para dentro Que me den la fibra Que me den la fibra Dame la fibrita Ala, la has liado A DC, la has liado Y que lo imprudente La has liado Uy, me estoy muriendo cada vez más, eh No notas que estoy yo mucho más callado de lo normal Me va fatal Me va fatal Tengo una de ping que da miedo Mira qué puta mala fuerte, eh Joder, tío Empataron No, 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 no Si se hago como si a las otras veces Pero claro, no Porque estoy igualmente un directo y Dios Joder Joder Coño, tío Cuánto ping de Dios Y aún así Y aún así Teniendo ping Meto Que es la hostia Que de verdad Soy el puto amo Y aún así ¡Gracias! No llevo ni media hora, pero voy a cortar el directo ya. Estoy muerto, yo me voy a ir a dormir y ala, que se acabe el día. Sí, como está así lloviendo, no hay manera de jugar, no hay manera de hacer nada. Ya nos están ganando, me cago en la vida por un cerdo. ¡Joder, cuánto ping! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Cuánto ping! ¡Ah, rebicho, tío! Pues corto el directo ya, eh. La calidad del stream... Está siendo buena. No está siendo muy buena. Sí, pero cada vez tengo más ping, cada vez tengo más ping, más ping y más ping. ¡Dale, carajo! No, no, no estoy jugando nada bien. Tampoco. ¡Cuánto, tío! De verdad, eh. Cuando hace mal tiempo, hace mal tiempo y me baja la velocidad de la otra. Asco Joder, cuánto pinga, re coño Bueno, chicos, yo voy a dejar aquí esto Mira, 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 mira Es que no lo veis No lo veis Pero es que mirad ahí abajo Ahora lo tenéis ahí Ahora lo tenéis ahí Es que porque Joder, qué inestable está, coño Estoy harto, eh Bueno, yo me voy a ir Estoy muy cansado, eh Y yo lo hago por tener directo Por subir O sea A ver, déjame mirar un momento de los desafíos 10 partidos Vale, este lo puedo conseguir Y nada A ver Puedo 20 partidos Bueno, las cajas me da igual Pero lo que sí que quiero es el El de los partidos Ganar 10 partidos Eso sí que quiero Bueno, pues nada No puedo hacer nada Con la puta conexión No puedo hacer nada Dar ping igual No sé qué hacer Es que no puede ser Está fallando muchísimo Y no hay manera Ya está Bueno, venga Nos vemos mañana Vale Sí, sí que está lloviendo A ver, un momento Sí está lloviendo Pues no sé Venga Chicos Perdonad que esto falle tanto Vale No No me parece normal Una cosa la cámara En 30 A mí me gusta más así Parece más Más normal Bueno Nos vemos mañana Vale No puedo luchar más por esto Está fallando tanto Que no Si hay días que vas en 3000 Y va perfecto Y hay días que no va No nos quieren poner la fibra Y es la puta jodienda Y a mí me encanta hacer los directos Pero no puedo luchar más Venga Chao